De todas partes del país llegaron los aficionados de la Selección Colombia para acompañar a la tricolor. Vengo de Manizales. ¿Pidió permiso en el trabajo? No, somos muy hinchas de la Selección y lo seguimos muchas partes. Soy un aficionado que vengo desde el Mundial de 2014, donde tuve la experiencia de estar en los cinco partidos. Para mí eso es muy emocionante, entonces eso me atrae para siempre estar buscando la posibilidad de acompañar a la Selección. Lo cierto es que en las cuentas de los colombianos solo está la victoria. 3-0 gana Colombia mañana. ¿Goles? ¿Goles? Pueden ser dos de Luis y uno de James. Previo al duelo de esta tarde, los hinchas se reunieron en las afueras de la concentración en el tradicional banderazo. Allí los jugadores de la tricolor compartieron con los seguidores que llegaron a alentar al equipo para el juego anti-argentina. Gracias por ver el video.